La ley de remisión de intereses, multas y recargos tributarios parece haber sido la oportunidad para incluir más temas. Así lo mencionó esta mañana Ramiro Aguilar, miembro de la Comisión de Régimen Económico. Quieren meter el gato por la ventana, con la condonación de los intereses a los deudores del Banco de Fomento y cuatro migrantes un poco avispados. Quieren ahora aprovecharse del árbol de Navidad y meter como carrito del súper la exoneración de las multas de intereses que produjo esa introducción ilegal de vehículos que luego fueron vendidos y no fueron usados por los migrantes. Desde su análisis, esta oportunidad para los contribuyentes del SRI quiere ser aprovechada por otros sectores que no fueron incluidos en esta ley por estar fuera del ámbito que se quiere tratar. Una ley que en principio debería ser sencilla, útil para el gobierno y útil para quienes están en morenos impuestos ahora pretenda ser usada para que los deudores del Banco de Fomento no paguen y para que los migrantes que se aprovecharon de su condición de migrantes e introdujeron vehículos al país salgan beneficiados con exoneración de multas. Una de las recomendaciones es la condonación de intereses de los prestamistas del Banco Nacional de Fomento propuesta que le elevó el asambleísta Fabián Solano. El proyecto pase incluso a cambiarse de nombre y que sea también para la condonación de intereses para los deudores de buena fe del Banco Nacional de Fomento y específicamente que se beneficien agricultores, campesinos, artesanos. Y también a los intereses generados por multas impuestas por aduanas del Ecuador. Pero en este tema su representante fue claro al decir que no quisieran ser partícipes de esta ley. Lo que sí categóricamente indicamos que no desearíamos que esté incluido en la ley son todos los temas del ámbito penal. Y de hecho tenemos casos que son muy relevantes que podrían correr el riesgo de despenalizarse. Yo me permito recomendar de que si la decisión es que no estemos incluidos se excluya radicalmente todo el ámbito de la ley. Ramiro Aguilar considera que estos puntos no deberían ser incluidos. Si ya es una excepción perdonar intereses y multas a los contribuyentes que no están al día de sus impuestos cuando el resto de los ecuatorianos estamos al día. Si eso ya es una excepción, permitir que se exoneren intereses del Banco de Fomento y permitir que los migrantes que abusando de su calidad de migrantes se beneficiaran de una ley es una sinvergüencería con la que yo no voy a estar. La Comisión de Régimen Económico aspira a tratar en segundo debate en el Pleno esta ley hasta la próxima semana. En Quito, Javier Aguilar, Mundo Visión.